¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo voy a usar como punto de operaciones, ¿vale? ¡Me parece! ¡Ah, bueno! Son tres, ¿verdad? ¡Correcto! ¡Justamente! ¡No me gusta! Ese que me está haciendo muy bien. Esto sería tres. Descarto un aleatoriamente, ¿no? Sí, si es evento mío, se ejecuta. Que sea evento mío. ¿Qué pasará? ¡Hola! Tina Truman retira toda la influencia de la US en un país no controlado de Europa. Pues... Italia, out. Y esta. Y esa fuera. Pues... yo voy a jugar la intervención de la ONU. Que la ONU me interviene mucho para mí. Y voy a jugarla con descolonización. Dos miseros puntos. Que estos dos puntos los voy a usar. Uno en Irán. Porque Irán me quiere. Y no quiere que me vaya de allí. Y otro... ¿Dónde voy a usar el otro? Es la cuestión. Pues... Visto lo visto... No sé si irme para allá. O seguir ahí... Es que sé que tienes Nacer en la mano. Es que no quiero que me uses Nacer. Pero bueno, voy a poner el divano. Una vez. Vale. Y... ¿Hacemos mi evento? Eh... No. Porque he usado la intervención de la ONU. Ah... Usado dos cartas, ¿no? Sí. Vale, vale. Lo he usado consciente de la intervención de la ONU para que no me hagas el evento. Bueno. Pues vamos a... Punto a Europa. Uy... Qué chungo lo tienes, ¿no? A ver... Cuatro, tú y cinco, yo. Tengo más países yo. Y tengo tres más conflictivos yo que tú. Y tengo un conflictivo y uno conflictivo. Tengo dominio, no me lo puedo creer. Eh... Pues... Son... Eh... Siete para mí, que son tres. Diez. Tres para ti, pues tienes presencia. Y son... Pues cinco para mí. A cinco. Así es la puntuación de Europa. Qué chica mano más chunga, ¿eh? Para la puntuación de Europa es la puntuación entre medio y la mano. Eh... Científicos nazis capturados. Pues... Y yo me he quejado de mi mano, chicos. Pues subo uno en la carrera espacial sin tirar. Así que es un puntito. Oriente medio. Oriente medio, está claro. Pues... Eh... Estamos... Eh... Básicamente en empate. Así que... Nadie sube y nadie baja. Y yo voy a usar esta, pero en carrera espacial, ¿vale? Porque todavía este turno no he tirado en carrera espacial. Y... Vamos a ver si sale uno o un cuadro. Un dos. Subo en carrera espacial. Pues nada. Pongo esto aquí porque en principio podría jugar otra más. Por culpa de esto. Es un perro, un gato, yo qué sé. Es un perro, ¿no? Se supone que es laica, ¿no? Bueno, y revuelta en Vietnam, se descarta. Vale. Acabo el turno. Eh... Yo tengo una en la mano porque me quitaste uno. Vale. Tienes que repartir. Eh... Mostrar la carta guardada. Nada. Muertar la carta de China. Comprobar estado de operaciones militares. Vale. Tú no has hecho ninguna operación militar, así que son dos puntitos para mí. Esto empieza a cambiar de cara. Baja esto de aquí. Eh... Avanzar mercado de turno. Entramos en guerra media. Aumentar el nivel de descom. Y vale. Y ahora el mazo de guerra media, que es este mazo tan simpático de aquí, lo vamos a barajar junto con las cartas que quedaban de guerra inicial sin jugar. De estas de barajadas. Así que estas, ahora se barajan. Eh... Y... Vamos a entrar en la fantástica guerra media. Este descarte que ha quedado, entrará sobre el turno 6. Vale. Eh... Más o menos. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. O sea, que ya sabéis que no se va a puntuar Oriente Medio, y no se va a puntuar Europa hasta el turno 6 o el 7. Es la gracia táctica ahora del juego. Pero Asia puede volver a puntuarse en el próximo turno, porque está aquí barajándose, señores. Es la gracia de toda la que extrague. Ya repasa las cartas de puntuación que entran ahora. Entran, pues te digo yo. Centroamérica, Sudamérica, África y Sudeste Asiático. Junto con la de, posiblemente, Asia, que esté por aquí. Centroamérica, Sudeste Asiático y... Centroamérica, Sudamérica, África y Sudeste Asiático. Cuatro puntuaciones fresquitas junto con la asiática que está por aquí repartida. Bueno, una carta más para él y otra para mí. Y ahora se reparten nueve cartas en vez de ocho. Así que a él tengo que repartirle ocho y a mí tengo que repartirme nueve. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y una más para mí, que no se me olvide ahora. Mmm, muy interesante. El nivel de Desconcilo ha subido, ¿verdad? Sí. Es que estar aquí me gusta un montón, pero es que los efectos son tan mortales que... ¿La otra que está activa? La otra no está activa todavía. Está el pacto de Varsovia, pero ni siquiera está plasmazo todavía activo. O sea, los europeos están... Esta partida un poco atrasada respecto a los rusos. Pues... Pues... Empate, pues... Se juega la 1.1. Pues... Porque es la americana. Ya sabéis, cuando es empate de punto de operaciones, la 1.1. La 1.1. La 1.1. Retira cuatro puntos de influencia de la US de países no europeos. No se pueden retirar más de dos puntos de un mismo país. Pues vamos a quitar... Este de aquí... Y... Y... Este también... Adiós, África. Adiós, África. Y me falta uno, que lo voy a retirar... Me voy el de África. De Irán, por supuesto. Eh... Adiós, Irán. Y la voz de América. Ya sé. Gracias, chicos, por la voz de América. Bueno, le envié a mí sí, tenía que dar una carta, ¿no? La que tenga un valor de operaciones más alto. Tengo usted. Revolución Islámica. Y esto va para ti, la tienes que usar en la siguiente... Sí, como punto de operaciones. Alguna de cuatro que tenía, pues me la quita. Buena jugada, ¿no? Bueno, ¿empezamos? Claro que sí. Me la he dado la 8. Revolución Islámica. ¿El Líbano no sale el Líbano? No, el Líbano no está aquí. ¡No sale el Líbano! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué interesante! ¿Pero cómo? Se le ha olvidado poner aquí el Líbano. Pues nada. Esa, además, que la Revolución Islámica vuelve. Esta no se va. Bueno, me toca a mí. Voy a jugar OPEP como punto de operaciones. Voy a jugar primero el evento, ¿eh? La URSS ganó un punto de victoria por cada uno de los siguientes países de controles. Egipto, que no. Irán, que no. Libia, que tampoco. Ahora voy a Saudi, que tampoco. Irak, que sí. Estado del Golfo, que no. Y Venezuela, que tampoco. Y son tres puntitos que ya van a entender. Uno. ¿Tres puntos? ¡Ah! ¡Cabo! He traído los tres puntos. La verdad es que estaría bien poder hacer un golpe de Estado. Lo que pasa es que solo lo puedo hacer en... Vea, golpe de Estado en Irak. Que baja... Sí, en Irak. Sube esto. Operaciones militares suben a tres. Y venga. Cinco. Cinco y tres son ocho. Ocho menos seis, dos. Pues quita dos de Irak. ¿Sabes qué? Soy idiota. Tenía que haber hecho golpe de Estado antes. Bueno. Te había quitado un punto. Te he hecho tramo, por cierto. Tenía que usar esta. Bueno, la voy a usar siguiente turno, ¿vale? Ay, vale, de verdad. Ay. Impulno a la guerra. Ya sabéis que tenía que usar un video misil a la primera carta. Bueno. Yo voy a usar esto en la carta espacial, ¿vale? Tiene sentido. Espérate esto fuera. Y esta sí. Bueno. A ver si tengo suerte. Sí. Pues sí. Ha llegado. Ya estamos los dos ahí. Así que ya. Pues esta se vuelta. Y yo voy a usar una en carta espacial. Bueno. Voy a usar envidia el misil. No vamos a ser fulleros. Y añadir. Pues uno. En Angola. Y otro. A ver dónde voy. Es que me ha quitado Iván. A ver. Quitase. Mmm. Y uno en Filipinas. Vamos añadiendo. Que hacía... Estaba a volver. Yo mismo. Y... Tercera carta. Pacifismo. Joder. Se ganó las cartas de cuando todas. Vamos a sacar a John Lennon. Que hacía pacifismo. Ganaba dos puntos de victoria. ¿Vas fue el evento? No. Voy a darte un golpe de estado en Corea del Sur. No puedes. Porque está el Descon en dos. Ah. No. Bueno. Puede. Pero gana yo la partida. Pues entonces lo uso como evento. Y John Lennon. Se pone a cantar. A ver. Eh... La URSS gana dos puntos de victoria por cada carta de guerra que juegue en los Estados Unidos. Hasta el final de la partida. ¿Vale? O bien como evento o como punto de operaciones. Eh... Sí la puede usar en la carrera espacial. Con esto. Lo ponemos... Sí por aquí por ejemplo. Ay perdón. Aquí. Y ya... Maldito John Lennon. Bueno pues vamos a usar esto de aquí pero como puntitos. Vamos a... Añadir. Aquí en Pozguana venga. Va a jugar seguro la carta de revueltas en Sudáfrica. Pero bueno. Me estoy curando en salud. Si juegas revueltas en Sudáfrica... Los 5 de Cambridge. Pues no me vas a enseñar nada. Ah. Bien. Le das dos puntos. Interesante. Vale. Pues venga. Vamos a puntuar África ya. Eh... Pues nada. No tienes presencia. No. Y yo tengo un país conflictivo y uno conflictivo. Así que tengo dominio. Son 5 puntos. Pues nada. Me pongo en dos. Y ya me he quitado una cosa de encima gorda. Voy a usar la carta de China. Ya era hora. A ver si carta de China que apareciese. Como punto de operaciones ¿vale? Ajá. Bueno. Tendría 5 puntos ¿no? Si la usas, íntegramente la así. Por supuesto. Tengo un par de cosas. Y esta para mí voy a voltear. Voy a poner... Aquí mismo. 2. Y 5. 2 y 4. Ah. ¿Verdad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Ah, me quedan 4. No. Te quedan 2 y 3 entonces. Te quedan. Porque has puesto 2 aquí ¿no? Y son 5. Son 3. Ah, son 5. Me quedan 3. Esa es una carta de China. Si se pone íntegramente en Asia pues es lo que tiene. Me quedan 3. Que son 5 en vez de 4. Me quedan 3 ¿no? 2. Y 3. Conquistando a Vietnam. Claro que sí. Bueno pues... Yo voy a dejar que se desmorone el Imperio por su vez. Porque ya a estas alturas que eso apuntó África pues me da un poco igual. Y voy a hacer el evento primero. Añade 2 puntos de influencia de la URSS en Angola. Mira te voy a dejar entrada de nuevo en... Y lo controla vaya de hecho. Es que es así de duro. Y 2 en el sudeste de África. Y ahora tengo 2 puntitos. Que uno va a ir a Corea del Sur. Porque me gusta mucho Sansu. Y va a ser... Y lo voy a controlar. Y otro va a ir a Indonesia. Porque... Te veo venir, te veo venir, te veo venir. Y no quiero que puntúe el sudeste de Asia sin que me haya algún puntito jugoso. Te toca. Vamos por aquí ya ¿no? Sí. Hasta que te quedan a ti. Claro que tú usas la carta de China te quedan 3 cartas por usar. Y a mi las 3 que tengo en la mano. 3 cartas. Pues vamos a puntuar a Asia. Estaba claro. Pues son... Un, dos, tres, cuatro, cinco países que controla el amigo ruso. Y controla además 3 conflictivos y yo controlo uno. Así que... Tienes dominio. Pues son 10 puntos y yo controlo un conflictivo solo. Así que son 4, son 6 puntos. Bueno, como de nuevo a puntuación. Cuatro. Ha salido muy rindido esa puntuación de Asia. Bueno, llega a jugar los acuerdos de Can David como evento. Es el número 65. Vamos a ponerlo ahí al ladito de Israel porque a partir de ahora ya la guerra de la israelí no se puede no se juega el evento. Y aparte ganó un punto de victoria. Gracias. Y otro punto... Y un punto de influencia en Israel. O sea, se ponen dos. Otro en Jordania. Y otro en Egipto. Que Egipto todavía no se ha ido. O sea, ya hemos firmado Can David y todavía se ha ido a nacer. Vamos a ver. Y... Te toqué. Oh, la carta de China, Nixon. La tengo ya la carta de China, así que van a ser puntos de historia. Te van a ser dos puntos de historia, ¿no? Pero lo voy a usar para dar un golpe de estado en Filipinas. ¡No puedes! Establezco en dos. No se puede dar un golpe de estado entonces. En Oriente Medio-Nasia y en Europa no se puede. Se puede en África, en Centroamérica y en Sudamérica. Lo único sitio donde realmente puede dar un golpe de estado es en Bogotá. Porque como da un golpe de estado en cualquiera de estos tres sitios... ¡Chao, chao, partida! Te quedan los dos puntos de victoria. Si quieres, súmatelo. Pues venga, ahí. Dos puntitos. ¡Gracias, Nixon! Que sepáis que no estoy jugando la partida con Nixon. Y ya sólo como puntos de... ¡En Egipto! ¡Mmm! ¡Qué curioso! Serán a ser por ahí la mano. Bueno, vamos a ver. Yo voy a jugar... Venga. Teología de liberación, pero en carrera espacial, señores. Porque de vez en cuando hay que jugar carrera espacial, que no la tengo abandonada. Y sale un 6. Así que... ¡Adiós! No subo. ¡Maldita sea! Estos dos puntos me han venido muy bien para... Y la última ronda. Tenéis que ir con dos cartas porque has jugado la carta de... Eso es. Hay con flelecitas en la cabeza y yo... Es que de verdad que... A ver si el momento se acaba de ser. ¡Ya! Ya ha faltado. Ya está ahí no a ser. Añade dos puntos de influencia en Egipto. Y tú retiras la mitad de una hacia arriba. O sea, te quedas con uno, ¿no? No, la mitad de una hacia arriba es que retiro lo que queda. Ah, lo que queda. Lo que queda, lo que queda, sí. Sí. Yo pensaba que te lo... Pensaba que te lo iba a dejar. Nada. ¡Chao, chao! No sé. Ya tocaba. De todas maneras... ¡Volveré! Egipto. Y esto... Se elimina. Sí. Y yo... Mi última carta va a ser... ¡Guerra Árabe Israelí! Que te vas consumando dos puntitos por culpa de malditos pacifistas. Y estos dos puntos en que lo voy a dejar. Buena pregunta. Bueno... Pues vamos a empezar a expandirnos un poquito por allí, ¿no? Porque... Esto... Ya mismo vamos a empezar... A tener por aquí fiesta. No, dos en Panamá. Y uno en Colombia. Venga, hasta que... Te dejo un golpe de estado en Colombia. Para que no te cajes. Ya es que soy así de generoso. Esto fuera. Vale. Comprobar las operaciones militares. Pues... Yo cumpliré, tú no. Así que dos puntitos para mí. Vuelve el pacifismo. ¡Ahí! ¡Fastidiados pacifistas! Por las operaciones militares. He conseguido dos puntos de nuevo. La carta guardada. Nada. Volteo la carta de China. Volteo la carta de China. Bien. Avanzar al mercado de turno. Estamos ya en el turno 5. Puntación final. Nada. Pues repartir cartas. Tú ahora tienes que quedarte... Yo tengo dos. Tengo que quedarte siete. Y yo tengo que coger nueve. Porque ya es que gasto cartas con Paco. Pues venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ya dos más. Una y dos. Pues venga. A ver qué me sale. Odio esta carta. Eh... Buah. Estas son tus cartas. Toma. Esto se me hace. Pues venga, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Esta. Venga. Pues la tuya primero. Escadrones de la muerte latinoamericana. No, me gusta esa carta. ¿Vale? Todos los golpes de estado que hagan Centroamérica y Sudamérica tendré un más uno hasta el final del turno. Ajá. Y los tuyos, un menú, ¿no? Ajá. Interesante. Bueno, pues... Lo ponemos con Yerle, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y Al-Sadat expusa a los soviéticos. Pues después de nacer, llega Al-Sadat, como siempre, retira tu influencia de la U.S. de Egipto. Y un punto de influencia de Estados Unidos. Pues venga, a este punto vuelve el punto mío de Egipto. Al-Sadat. Ha hecho su trabajo. Y le toca a ti. Sí. Bueno, vamos a empezar dando un golpe de estado en Panamá, ¿no? Claro que sí. Bueno, nada. Subo vuelo de Egipto. Eh... Las operaciones militares de 3. Las operaciones militares de 3. Las operaciones militares de 3. Y tienen más uno, así que es como si fuese una carta de 4. O sea, que vamos, que van a darme por pelo. Y después hace ya el evento, ¿vale? Sí. 4 y 4 son 8. Pues... 2 y 2. Mmm, interesante. Bueno, pues... ¿Qué ha sido la Alianza para el Progreso? El jugador ganó un punto de victoria porque al país conflictivo hay controles Centroamérica y Sudamérica. ¿Ninguno? Ninguno, lo siento. Bueno, pues entonces... ¡Auze! Y se elimina. Maldita ser. Bueno... Pues... No, no, no. Vamos a ver esta primero. Me gustó como ayer, pero... Como... Eh... Evento. Así que, un punto de influencia de Estados Unidos en 4 países de África, o el sudeste asiático. Voy a añadir uno en Tailandia. Otro en Laos. Otro en Malasia. 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 Vamos a ver más Fidel. Como evento, ¿vale? Pues nada... Retiro tu influencia que no tienes. Y... Me coloco. Y esto es Serena. Te va a venir, eh. Te va a venir. Pero... No podrás con mi astucia. Bueno, pues... Esta. La carta de China. Como... Punto de operaciones. Entonces... Y voy a hacerlo integralmente en el sudeste asiático. Así que son 5. 5. Voy a añadir 3. En Tailandia. Me quedan 2. Que va a ser... 2 en... En Tailandia. En Tailandia. No lo cojo. Así que... Mmm... Es que Tailandia cae por salir la carta de Tailandia. No me interesa. Así que voy a añadir 2 en... Bueno... Pues es internamente en Asia. Así que lo puedo poner si quiero en Tailandia. Así que lo voy a poner en Tailandia. Así que lo voy a poner en Tailandia. Trabajo. Y vamos para aquí. Yo voy a usar la ratonera. Como puntos de operaciones. Uff... Esa para ti es chunga. ¿Vale? Sí. Primero voy a hacer los puntos de operaciones. ¿De acuerdo? Sí. Por la cuenta que trae. Uno. Dos, tres. Muy bien. Y esto lo dejamos aquí porque es lo que voy a tener que... Sí. Pues... Pues yo. Pues... Vamos a jugar... No me arriesgo, no me arriesgo. Venga, ya arriesgo. Claro que sí. La hoy ya arriesgo. Esta carta de aquí. En... Golpe de estado en Nicaragua. Son dos, más... Tres. Una tirada. Son cinco. Pero como Nicaragua es una porquería. Pues le quito uno y me pongo dos míos. No, Nicaragua no es una porquería. Nicaragua no me gusta mucho. O sea, el Nicaragua en el juego es una porquería. Es lo que tiene. Y... Esto se pone aquí. Vale. Bueno, pues yo para ratonera tengo que descartar una carta de valor de las operaciones dos o más. Sí. Que va a ser rojo y negro. Y tira. Tienes que sacar, ¿cuánto era? De uno a cuatro. ¿De uno a cuatro? Y saca cinco o seis. No, ¿no? Pues de uno a cuatro pues se descarta ya. Y se elimina para seis, creo. Y me toca a mí. Pues pasa turno. Vamos por... Por cinco me parece, ¿no? Porque yo me tengo que hacer turno. Dos cartas. Vamos por cuatro entonces. Todos son cartas de China. Sí. Sí, sí. Vale. Pues... Ya voy a usar, por supuesto, de evolución del canal de Panamá. ¿Pero qué es esto que hay en estos canales de Panamá? Eh... Un punto de influencia de Estados Unidos en Panamá. Otro en Costa Rica y otro en Venezuela. Pero... Costa Rica y Venezuela... Esto... Esto es americano, hombre. Estamos ya en las cinco, ¿no? Sí. No me va a sobrar nada más que una carta, ¿no? Sí. Así que si tienes la puntuación de Central América, te la tienes que gestionarte. Por decir, una puntuación, ¿eh? O sea, sí. Un rollo aleatorio. Puntos de operaciones. Willy Brandt. ¡No! Willy Brandt. Sí, pero como puntos de operaciones. Bien, menos mal. Esa carta no me gusta. Un cero. Uno. Dos. Un cero. Tengo dos. Tengo dos. Y dos. No sé si jugar no me da. No sé si jugar. Es que no me gusta que tenga tus puntos ahí. Revolución cultural El evento primero Si tengo yo la carta de China, tú la coges Y de la que hago es Garry Pero la tienes, así que ganas un punto de victoria En lugar de ello Y tengo tres puntitos Y va a ser Tres puntitos Que va a ser Es que lo haga como lo haga Ah no, mira, puedo hacerlo de forma super guay No, pues no lo tengo al lado Nada, tiene que ser Golpe de estado de nuevo en Haití Si es que es lo que es Golpe de estado en Haití Uno y tres son cuatro Pues nada, quito uno y pongo yo uno Gracias, vuelve Haití Haití Bueno, pues Vaya tirada, eh Ahora sí, puntuación de Centroamérica Para tú dos puntos Es que Uno y dos Eran tiradas flojas Bueno, un punto no Tres, porque No, dos Porque los dos tenemos presencia Pero Cuba está al lado de tu Ah, de verdad, uno más Correcto Cuba, al estar al lado de la superpotencia Da uno más Importante eso Que si no Que si no Ajá Mira, Sunday Que si no Ya está al lado de la superpotencia Que si no Que si no Que si no Bojas Lo Is Impro